¿Cuáles son los movimientos que voy a hacer? ¿Ya está sudando el Mickey? A ver, a los ojos así ¿Cuál es la llave de Mickey? ¿Cuál es la llave de Mickey? ¿Para que vean cómo está sufrido? ¿Cómo va? Son los primeros sufrimientos del director Ya que no sale bien las cosas Se puede hacer más chiquito Y ese güey le puede poner para arriba el asiento bien No, es que si se les mueve la cámara se va a dar de volar ¿Qué es lo que va a pasar? ¿La casa va a voltear? ¿Me hace que le pusiste feo? ¿Me hace que le pusiste feo? ¿Me hace que le pusiste feo? ¿Por qué están poniendo aquí güey? Le estaba dando el arma güey Le estaba dando el arma güey No güey, no la vas a usar todavía ¿Me despeina? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí ¿Cuándo? Poquito Poquito No, no, así nomás A ver A ver A ver A ver la maldad güey Ay güey Marco, todo Estoy filmando güey adentro Ay Marco, todos báyanse de aquí güey Un pago Ya nos corre el director Como pueden ver sus primeros enojos Carajudo Yo soy el camarógrafo Como lo pueden ver Es que por ahí se ve Eh güey, Miquín